Juego en la pista Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Baila con la típica Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no se hace poder Colegiala bendita que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no se hace poder Colegiala bendita que sí Baila la cumbia Colegiala, colegiala Hasta las seis de la mañana Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala no se hace poder Colegiala bendita que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no se hace poder Colegiala bendita que sí ¡Espectacular!